Hola Nakama, aquí Fanzai va a estar revisando este primer capítulo de Undead Unlock Este anime que la verdad no estoy muy seguro de qué días lo voy a seguir porque sí, sale los días viernes Pero es el último anime en salir y ya hay muchos que ver, entonces lo digo porque honestamente no sé si me dé el tiempo En otros días que no sea como hoy que sí he podido Así que eso ya lo estaré viendo pero al menos ahora quiero revisarlo para ver si en efecto lo voy a seguir Y en general darles mi opinión al final ¿Y ese sonido? ¿Un avión? ¿Qué es esto? Wow, la ciudad está repleta de nieve ¿Tan alto? Empezó curioso esto Siento que están viendo una película o algo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debe ser una película, no sé Está rarísimo ¿Y qué piensan morir ahí o qué? Declaración No estoy entendiendo nada Pero qué trágico eso Sabía 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 Estaba rarísimo Estaba leyendo un manga Pero ¿Qué clase de inicio es ese? Good luck Tremendo romcom Desvivirse Bueno, esto salía en el trailer Bueno, esto salía en el trailer Tiene una voz distinta a lo que pensé Complicado eso Complicado eso ¿Cómo que gracias a ese cuerpo? ¿En qué sentido lo dice? ¿Qué dice? Estás mintiendo, ¿no? ¿De qué habla? ¿Va a ser tremendo show? ¿Va a ser tremendo show? ¿Va a ser tremendo show? ¿Piensa que va a morir? ¿Qué le habrá inventado eso? ¿Qué le habrá inventado eso? Ah Eso era Mala suerte Ya entiendo por qué Cierro del cuerpo Como ese Ok ¿Cómo funciona eso? Una fachada Pero ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona él también? Sé que no puede morir Pero Con heridas Tatuajes Y todo Eso va a decir Que esa censura Estuvo grande O sea que Como la censura De la censura Es igual Debe de oler No muerto ¿Y la diferencia es? Policías Bueno Un tipo desnudo Con una chica Llama la atención Qué random Clase de sujeto es Y lo explica Lo peor Ni que tuviera falda ¿Qué hace? Sí Eso es verdad La trama ¿Y qué le piensas ¿Y qué le piensas hacer si no? ¿Y no que eso es lo que quería? Es malo Hace 10 años Ah ¿Esa era ella? ¿Esa era ella? ¿La tocaron? ¿Y cómo no pasó Nada antes Antes de eso ¿Qué lo causó? Alicia Se cae No tiene sentido ¿Cómo funcionaría? ¿Qué le está Tocando Ah sí Lo está probando Me doy cuenta Pues es que funciona Funciona Es canon Ella también Ella también Tiene mala suerte Ay no puede ser Qué mal chiste ¿Y qué hacía Hasta ahora Qué estilo ¿Piensas que con ella Podrá? No lo sé Se ve difícil Le matar ¿Dónde será Su escondita ¿Lo conocen? Ok ¿Qué? Hey ¿Qué le quiera? ¿Qué le quiera? ¿Qué le quiera? ¿Qué le quiera? Muy importante Para mi corazón Oye Qué largo Tiene el cabello Ni parecía Pobrecito Ay Verdad El cabello Que no le haga Cortunguito Eso sí O sea Ya vio lo que puede hacer No creo ¿Qué? ¿Si lo era? Tengo miedo Por cómo la va a dejar No ¿Por qué? ¿Por qué siempre Les dejan cabello corto Bueno Le queda bien el corte Pero Yo sí Más cabello largo ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Ah Llegaron los tipos Fuku Fuku se llama Como la best De Klanat ¿Y por qué se la llevan a ella? A los negadores No seleccionados Ni idea No me ha explicado ¿Qué pasó? Nada creo ¿Ya se encariñó? No creo que haya tenido nada que ver Ellos ya iban Desde antes ¿Eso lo habrá hecho ella? ¿Cómo habrá pasado? No creo No entiendo qué hizo Pero bueno ¿Se vuelve loco? Ah, eso fue lo que pasó Ya entendí Eso fue lo que pasó y lo va a ser lo peor ya se la cortó bien dicho ¿cuál es la manera? ¡ah! ¡el beso! se lo oculta ¿un rayo? ¿qué va a ser? ¿qué va a caer? ¿es serio? eso fue fuerte o sea, no va a morir con eso de hecho, no sé cómo va a morir qué facha una buena mala suerte ¿pero qué? ¿estás desnudo? como si nada ¿de verdad no se acuerda o lo dice por decir? Andy ¿un beso en la boca qué haría? yo no pensé en eso pero es más fuerte así que tiene sentido ok, este definitivamente ha sido un inicio distinto bastante interesante porque pues nos quieren contar ciertas cosas pero como que todavía no nos terminan de explicar bien cómo funciona todo aquí y así ya que parece que hay ciertas habilidades de las cuales una de las protagonistas Foucault no conocía que bueno resulta que su mala suerte sí es como una especie de poder una habilidad o algo así según lo que explicaron lo que realmente hace es quitarle la suerte a los demás y por eso es que le provoca que pasen catástrofes o cosas así mientras que en el caso del otro prota que pues ahora sí llama Andy parece que simplemente no puede morir o sea se regenera porque no puede morir no sé cuál más sea la lógica detrás de todo eso pero eso es lo que nos muestran hasta ahora y que su meta básicamente creo que es morir porque como no puede lleva mucho tiempo vivo al parecer y bueno de ahí su encuentro y todo pues estuvo bastante curioso porque ya justo estaba a punto de desvivirse por esto mismo ya que nunca había podido tener una vida normal porque nadie la podía tocar y cosas así o si no pues pasaban cosas feas pero bueno aquí él enseña que pues de alguna manera parece que sí puede vivir además de que parece que por ahí su habilidad podría tener más usos o más cosas que realmente no sé qué pueden ser todavía pero bueno o sea ahí se nota que hay algo además que mientras tanto Andy busca la manera de ver cómo puede hacer que esa habilidad definitivamente acabe con él que claro es lo que a él le interesa así que me gustó por ahí cómo se relacionan los personajes al principio obviamente es bastante raro porque es que se ve raro y todo pero ya al final se ve cómo ella termina confiando en él cómo ya se acercan cómo van a funcionar bien de aquí en adelante no sé cómo pero pues van a funcionar bien de ahí me imagino que habrá otra gente con habilidades similares a ellos y también vimos que pues hay personas malas o sea por ejemplo estos tipos que fueron a buscarlo se nota que ya lo conocían de antes y seguramente habrá más así que eso también estará interesante ver cómo juega el papel aquí porque no nos han explicado mucho más allá de solo ellos y también debo decir que el inicio estuvo bastante raro porque era ella leyendo el manga pero como no nos dieron ninguna pista antes de eso parecía que estaba viendo otra cosa por un momento pensé que me equivoqué de video o algo así así que eso estuvo bastante curioso lo encontré como ¿qué es esto? pero bueno no sé cuándo vuelvo a ver este anime de aquí porque ya digo que los viernes va a estar complicado voy a intentarlo pero va a estar complicado así que no sé si lo suba los sábados si lo suba los domingos si lo suba los lunes o así ya estaremos viendo más adelante porque como siempre mínimo hay que ver la regla de tres ya que este capítulo estuvo bien pero tampoco es que diría que fue un wow increíble así que no digo que lo vaya a dropear o algo así pero por ahora igual todavía está en un veremos no es definitivo que yo lo vaya a seguir lo veré hasta el capítulo 3 y si hasta ahí ya me parece que definitivamente está muy bueno lo voy a continuar y si no pues la verdad prefiero dejarlo de lado para enfocarme más en todas las otras cosas que tengo que hacer pero bueno dicho todo esto lo que me interesa ahora es saber qué pensaron ustedes acerca de este anime cómo vieron todos estos momentos qué tal la comedia la acción la animación la historia que como digo no han presentado mucho mucho todavía pero como siempre me interesa saber lo que ustedes pensaron así que por favor déjenme todo eso y más aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo y yo espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales que ya saben que encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí también agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo y por último también recomendarles que en esta tarjetita aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho y eso es todo por mi parte ahora sí fans out